Muy buenos días, queridas niñas. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda mañana trabajaremos el curso de álgebra. Como nos encontramos en nuestra semana 5, veremos el tema de radicación. La radicación es una operación matemática inversa a la potenciación. Nosotros ya hemos trabajado a potenciación, al revés, al derecho lo dominamos, así que se nos va a ser muy sencillo trabajar este tema de radicación. Del mismo modo, radicación hemos visto en algunos ejercicios que se nos ha presentado a lo largo del trimestre, pero esta vez vamos a desarrollarlo detenidamente para que así tengas una explicación específica sobre el tema de radicación. Veamos entonces. La radicación es la operación matemática que mencionaba inversa a la potenciación, en donde vamos a encontrar o extraer la raíz de un número. Básicamente, la radicación consiste en encontrar la base de la potencia, conociendo su exponente. Los elementos de la radicación son los siguientes. Tenemos ahí índice, radical, radicando y raíz. Ahora, cuando te menciono que es inversa a la potenciación, que te quiero decir lo siguiente, observa ahí la siguiente imagen mostrada. Tenemos aquí una potenciación que ya la conoces, ¿sí? Tengo aquí 2 al cubo es igual a 8, porque 2 por 2 por 2 es 8, donde la base de la potencia va a ser el 2. El exponente está señalado con el número 3, y la potencia, si el resultado, es 8. Si nos enfocamos en la radicación, puedes observar que el exponente cumple el lugar que se encuentra el índice. Si te das cuenta aquí, mira, el exponente es el índice. La potencia es el radical. Y la base de la potencia es la raíz. Entonces, ahí puedes observar que los elementos en una potencia, en la raíz también se encuentran, pero ubicados en otro lugar. El radical viene a ser el símbolo de la radicación. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar, buscar la base de la potencia. Si me dice raíz cúbica, porque tienes el índice 3, es raíz cúbica de 8, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8? Yo voy a decir, ¿qué número al exponente 3 me va a dar 8? Entonces, automáticamente diré que es el 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una raíz cúbica, porque tiene de índice el número 3. La raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 me da 27. Te puedes dar cuenta ahí, observando, que el índice ha pasado a formar parte del exponente de la potencia. Es por ello que estas operaciones, tanto la potencia como la radicación, son inversas entre sí. Raíz cuarta de 81. Raíz cuarta de 81 es 3. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta es 81. 3 por 3 es 9. Y 9 por 3 es 27. 27 por 3 es 81. Comprobado que la raíz cuarta de 81 es 3. Y por último tenemos la raíz cuadrada de 121. Te estarás preguntando, Miss, pero ahí no hay ningún numerito. Cuando no hay número, automáticamente vamos a decir que aquí está el número 2. Está de manera táctica, porque se sobreentiende. ¿Ya? De manera táctica significa que se sobreentiende, que ahí se encuentra el número 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Raíz cuadrada de 121 es 11. Porque 11 por 11, o sea, 11 al cuadrado es 121. Ahí tenemos unos ejemplos de radicación. Entonces, observando cómo es el proceso, cómo se debe desarrollar, cómo se va a plantear estos ejercicios, veamos nuestro texto, ¿sí? Ejercicios, vamos a ver, de nuestro texto. Ejercicios tomados de nuestro texto de la página 134 a la 136. El ejercicio número 1 de color rojo me indica que tengo que completar. ¿Y cómo voy a completar esto? Me dice raíz cuadrada, recuerda que cuando no hay nada es cuadrada, raíz cuadrada es 16. ¿Qué número multiplicado dos veces el mismo número me va a dar 16? Entonces, digo, 1 por 1 no se puede, 2 por 2 tampoco porque me da 4, 3 por 3 me da 9, será 4 por 4. 4 por 4 sí me da 16. Entonces, raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Y por qué? Porque 4 al cuadrado, o sea, el exponente 2, es igual a 16. Ahí puedes observar que la raíz cuadrada no se coloca el número 2, pero sí vamos a ver que ese 2 que está de manera tácita, el 2 de índice que está de manera tácita en la raíz, va a pasar a ser un exponente. Y de la misma manera, aquí el radicando cumple la base, perdón, cumple el lugar de la potencia. Raíz cúbica de 127 es, ¿cuánto es? Raíz cúbica de 127 es 3, porque 3 por 3 por 3 me da 127. De la misma manera, vamos a completar que 3 al cubo me da 27. Ahí está, puedes observar que el índice que estaba en la raíz, índice que es 3, ha pasado a ser exponente. Y de la misma manera, el 27 cumple el lugar de la potencia, claro, de la potencia. Entonces, tú tienes que irte adaptando estas palabritas, que de repente al inicio es un poquito complicado estar mencionando, exponente, raíz, radicando, radical. Es un poquito incluso fastidioso en algunos casos, porque te puedes mencionar otra palabra que no es. Pero lo importante es que sepas cómo es el procedimiento, cómo se trabaja, cómo se halla esta raíz. Entonces, veamos el ejercicio número 1 de color azul. Cómo es el espejito, es muy parecido, ¿sí? Veamos, raíz cuadrada es 64. Ya en tu cabecita está que voy a multiplicar dos veces el mismo número, porque es cuadrada, ¿no? Cuadrada me indica 2. ¿Qué número va a ser que me de 64? Como tú dominas la tabla de multiplicación, ya me dijiste entonces en tu cabecita que es el 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 me da 64, o sea, 8 al cuadrado es 64. De la misma manera, te das cuenta ahí que tienen mucha relación y los numeritos están encajados. Raíz cúbica de 8. Cuando me hablan de la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, sugerencia rapidísimo es que te enfocas en los números pequeñitos. 1, 2, 3. Rapidito nada más, porque los numeritos, de acuerdo a cómo se van multiplicando, van aumentando así a grandes pasos. Entonces, si se raíz cúbica de 8, el primer número que se viene es el 1, pero no se puede porque 1 por 1 por 1 se me va a dar 1. Pero el que sigue será el 2. Entonces, vas a empezar siempre desde el 2. 2 por 2 por 2, sí me da 8. Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 es 2. 2 al cubo es igual a 8. Entonces, ahí tenemos señalados los elementos de la radicación. Pero esta vez no estamos señalándolos con los nombres, sino que te puedes dar cuenta que encaja cada uno de los elementos de la radicación con los elementos de la potenciación. Vamos al ejercicio número 2. Ya en el ejercicio número 2 me está diciendo que tengo que desarrollar. Lo primero que voy a hacer es me voy a enfocar en cada raíz. ¿Ya? El primero me dice raíz cúbica de 64. Raíz cúbica de 64. Hemos visto que la raíz cúbica de 8 es 2. Significa que el 2 va a ser del 8. 3 me da 27, ¿no? 3 por 3 por 3 es 27. ¿Qué número se dirá? Si ya he utilizado el 2 y el 3. El 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces, la raíz cúbica de 64 es 4. Sí, vamos a ir señalando cada raíz. De la misma manera, la raíz cuadrada de 81 y la raíz cuadrada de 36. Decíamos, raíz cúbica de 64 es 4. Raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 por 9 me da 81. Y raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 me da 36. Los signos que están uniéndose cada raíz están colocados menos primero y de ahí sigue más. Bajan de la misma manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Normalmente empezamos cuando tenemos sumas y restas, empezamos de izquierda a derecha. Pero en este caso te puedes dar cuenta que 4 no le puedo quitar 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el curso de álgebra vas a seguir viendo los números enteros. ¿Qué significa? Que van a haber números que salgan como respuesta a un número negativo. En su mayoría siempre hemos obtenido positivo, ¿no? En su mayoría de veces. Pero también hay ejercicios que vamos a encontrar con el signo negativo. Este es uno de esos casos. Entonces, lo que voy a hacer cuando tengo positivos y negativos, habíamos aprendido una técnica rápida, ¿no? Que vamos a agrupar los positivos y le quitamos los negativos, porque son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. En este caso, me doy cuenta que el 4 es positivo. Al no tener signo, es positivo. El 6 es positivo. Significa que los puedo sumar. 4 más 6 me da 10. Y el 10 sí le puedo quitar 9. 10 menos 9 me da a 1. Entonces, he obtenido ahí mi respuesta. Agrupé para que se me haga más sencillo poder resolver. Pero, si es que a pesar que lo agrupo, sigue dándome algo negativo, normal, trabájalo de la misma manera que has aprendido durante el transcurso del año. El número 2 de color azul tiene la misma forma. Entonces, vamos a encontrar cada una de las raíces indicadas. Raíz cúbica de 8, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es 2. Raíz cuadrada de 100 es 10. Por 10 me da 100, ¿cierto? Entonces, es 10. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. Porque 7 por 7 me da 49. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bajo los signos para que sean igualitos trabajando. Ahora, ¿qué hago? Voy a trabajar de la misma manera. Tengo positivos y negativos. Voy a agrupar los positivos. En positivos tengo el 2 y tengo el 7. 2 más 7 me da 9. Y solamente voy a bajar menos 10. Ahora, 9 menos 10 son números enteros. Signos diferentes se restan y se coloca el número, el signo del número mayor. En este caso sería 10 menos 9 me da 1. El 10 es el mayor, por lo tanto, su signo es negativo, será menos 1. Tenemos desarrollado ahí el ejercicio número 2 de color rojo y número 2 de color azul. Te puedes dar cuenta que hay formas de trabajar. Sobre todo en esta filita de aquí, en esta hilera, podemos utilizar el método ya trabajado, que es agrupando signos o simplemente trabajo de izquierda a derecha respetando. Eso sí, respetando los signos. No te vayas a confundir. Te sugiero que hagas cuando estamos agrupando. Te sugiero, para que no te puedas confundir, ¿no? Porque signos iguales siempre se van a sumar y signos diferentes siempre se van a restar. Recuerda que se coloca el signo del número mayor. Veamos ahora el siguiente ejercicio en el número 3. 3 de color rojo. Tenemos ahí P es igual y tenemos raíz cuadrada de 49 por la raíz cuadrada de 16. Todo ello está agrupadito y a su vez va a ser dividido por la raíz quinta de 1. Raíz cuadrada de 49 es 7, porque 7 por 7 me da 49. La raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 me da 16. En el centro hay una multiplicación. Ahora, todo ello está dividido por la raíz quinta de 1. De repente, hay niños que me han dicho, ya sé, Miss, cuál es la respuesta. ¿Cómo que hay otro grupo que me ha dicho, Miss, y ahora qué hago? ¿Cómo hallo esa raíz quinta de 1? Es muy sencillo. ¿Recuerdas que habíamos dicho que 1 es el elemento neutro? En donde si es que se eleva la potencia 1, siempre me va a dar el mismo número, ¿sí? Y también te había dicho que dentro de esos exponentes especiales que teníamos al 1, el 1 elevado a una potencia infinita, siempre me va a dar 1, ¿sí? ¿Te recuerdas? Bueno, eso vamos a aplicarlo aquí. ¿Qué número al exponente 5 siempre me va a dar 1? ¿Lo encontraste? ¿Lo hallaste? ¿Dijiste la respuesta? Si todos dijeron 1, está muy bien. ¿Por qué? Porque si le saque raíz enésima al 1, siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1, infinitas veces 1, siempre me va a dar 1. Entonces, ahí voy a colocar que la raíz quinta de 1 es 1. Ahora, como en la parte de abajo está el 1, el 1 no va a alterar en nada, simplemente procedo a multiplicar. 7 por 4 es 28. ¿Y ahí hay mi respuesta? No, ahora tienes que observar bien. En la premisa principal me dice, cálcula P más la raíz cúbica de 9. Esta parte normalmente sueles omitir y ya te ha pasado en tus prácticas, en tu global e incluso en ejercicios, tanto de la ficha como del texto. Leamos las premisas. Al final, ya hemos resuelto todo, sí, pero siempre es bueno echarle un ojito a la premisa. De repente, esta clave se encontraba en tu global, vamos a suponer, vamos a suponer, en tu examen ya. En tu examen está la clave 28 y de la emoción por no haber leído marcas 28. Y dices, sí, lo hice muy bien y me salió. Sí te salió. Pero, pero, ahí la premisa que te dicen, P, que acabas de hallar, P sale 28, más la raíz cuadrada de 9. Entonces, esa aclaración ya cambió toda tu respuesta. Entonces, después de ello, ¿qué vas a hacer? Colocas lo que me están pidiendo, P más la raíz cuadrada de 9. Si P vale 28, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 me da 9. Ahora sí voy a sumar. 28 más 3 es 31. Esta es la respuesta correcta. ¿Te das cuenta? Ya cambia. A pesar de que lo has hecho bien, este pasito que te faltaba ya cambió todo tu respuesta. Ya no va a ser la misma respuesta, sino ya cambia definitivamente. En el número 3 de color azul, veamos ahí. Tienes, calcula P más la raíz cuadrada de 36. Vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a extraer las raíces que me están pidiendo. Me dice raíz de 64. Raíz cuadrada de 64 es 8 por la raíz cuadrada de 9. Ya hemos visto en este ejercicio en la número 3, aquí, de color rojito, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, ellos dos están multiplicando. Y todo está sobre la raíz quinta de 1. Ya hemos dicho que esto será 1. Veamos, entonces, como el 1 no afecta en nada, multiplicamos 8 por 3. 8 por 3 es 24. Ya hallamos la primera parte. O sea, hemos hallado el valor de P. Me pide P más la raíz cuadrada de 36. Si P vale 24, la raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 me da 36. Y sumamos 24 más 6 es igual a 30. Hemos hallado el ejercicio número 3 de color azul, siguiendo los mismos pasos del ejercicio que tienes ahí en el número 3 de color rojo. Muy bien. Pasamos ahora a nuestra siguiente página. La página 135. Aquí tengo raíces. O sea, tengo ya que resolver. Me da un ejercicio para resolver. ¿Qué voy a hacer? Ah, yo cada raíz. No te voy a desolvidar. Hallar cada raíz. Sacamos la raíz cuadrada de 25. Recuerda que para hablar de raíz cuadrada vamos a ver dos números que son igualitos. Multiplicados me van a dar 25. Y este número es facilísimo, es sencillísimo. Raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? 5, me es claro. Ahora, la siguiente me dice raíz cuarta de 16. La raíz cuarta de 16, cuando la raíz, el índice, va creciendo, obviamente la respuesta. La raíz va a ser más pequeñita. Entonces, en este caso, voy a enfocarme en los números más pequeñitos. Recuerda que el 1 no lo voy a tocar porque siempre me va a dar 1. Entonces, empiezo con el 2. 2 por 2 por 2 por 2. Ya tengo 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Entonces, ahí hemos comprobado que la raíz cuarta de 16 es 2. Ahora me dice raíz octava de 0. ¿Ahora qué hago con la raíz octava de 0? ¿Qué número al exponente 8 me va a dar 0? ¿Quién será? ¿Lo sacaste? 0, pues. ¡Claro! Es 0. Porque si yo multiplico 0 por 0, me da 0. Y por 0 me va a dar 0. Y por 0 me va a dar 0. Entonces, voy a colocar 0. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a bajar los signos para poder resolver. 5 más 2 es 7 y 7 menos 0 sigue siendo 7. Entonces, la respuesta es 7. ¿Sencillo? Sí, ¿no? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que sacar las raíces. Veamos el número 2. Es muy parecido. Sacamos la raíz cuadrada de 16, la raíz cúbica de 8 y la raíz novena de 1. Veamos. Raíz cuadrada de 16, 4. 4 por 4, 16. Raíz cúbica de 8, ya lo habíamos mencionado. Raíz cúbica de 8 es 2. Y raíz novena de 1 siempre me va a dar 1. ¿Qué hago? Bajo los signos. Sumamos, porque empezamos de izquierda a derecha, sumamos 4 más 2 es 6. Y 6 menos 1 es 5. La respuesta es 5. El valor de ese es 5. Muy bien, hemos desarrollado el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Te das cuenta que todo es en base a multiplicación? Ahora, en este caso, la multiplicación va a ser números distintos. En este caso, los números tienen que ser igualitos. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar con los ejercicios. En la número 3, nuevamente, tengo muchas raíces, ¿no? Voy a llegar a la raíz cuadrada de 64, la raíz cúbica de 27 y la raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 64, 8, mis. Claro, es 8, la raíz cúbica de 27. Ya tengo raíz cúbica, nuevamente voy a enfocarme en los números pequeñitos. No lances al azar. O sea, en su mayoría de veces los niños cuando ven dicen raíz cúbica de 27. Ah, ya, facilito, 9, porque 9 por otra vez es 27. No, no. Recuerda que el número que se multiplica va a ser multiplicado tantas veces el mismo número según el exponente. En este caso, estamos viendo la raíz que es lo opuesto a la potenciación, sí, es lo opuesto, lo inverso a la potenciación, pero mantiene ese sistema, esa forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el numerito que multiplicado el mismo número tres veces me va a dar 27. Si colocas 9 porque quieres trabajar rápido y ya está, no te va a salir porque 9 por 9 es 81. Y 81 por 9 es 720. ¿20 cuánto? ¿20? ¿20 cuánto? Claro, pues ya está. Mira, 81 por 9, 29. Pues 1 por 9, 9, 29. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta que es muy grande? Claro. Entonces, tú tienes que hacer. Lo que vas a hacer es ir a los números pequeñitos, ¿no? Pensamos con el 2. Si no resulta con el 2, será con el 3, con el 4, con el 5. Nosotros vamos a enfocarnos en estos números. Nada más te va a hacer nuestro rango. Nuestro rango va a ser del 2 hasta el 6, exagerando. Eso va a ser nuestro rango el día de hoy, ¿ya? Para que te vayas familiarizando. A medida que vamos aumentando ya los ejercicios y los temas, vas a ver más y más una variedad. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en este rango, ¿ya? Te voy a dando, como quien dice, una sopladita para que puedas trabajar. Nuestro rango va a ser desde, cuando hablamos de raíz cúbica, vamos a ver desde el 2 hasta el 6 máximo, no más. Muy bien. Entonces, la raíz cúbica de 27, siempre yo haciendo mis paréntesis aquí, es 3. Porque 3 por 3 por 3 me da 27. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Veamos entonces lo que vamos a hacer. Ahí los signos que están entrelazando es el signo más, que me indica que voy a sumar. 8 más 3 es 11 y 11 más 4 es 15. Ahí tenemos la respuesta del valor de r hallado es 15. Veamos en la número 4 una potencia, ¿no? Aquí me está indicando ya una potencia. 3 elevado a qué número me da 27. Elevado a la 1, no. Elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. Falta 3 al cubo, 3 por 3 por 3, sí, ¿no? Entonces, aquí sería 3 al cubo es 27. Recuerda que este cuadradito, mira, este exponente pasa a ser el índice. O sea, aquí voy a copiar nuevamente el 3. Raíz cúbica de 27 es, ahí está, es 3. Hemos desarrollado la primera partecita del ejercicio 4. De la misma forma vas a trabajar los siguientes. 2 a la cuánto me da 16. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. O sea, claro, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta me da 16. Copiamos el numerito. Ahí está. Lo que me indica que se está copiando. Raíz cuarta de 16 es 2. Te das cuenta que lo que viene a ser aquí la base de la potencia, aquí resulta la raíz. De la misma manera aquí, la base de la potencia, aquí resulta la raíz. 5 a la cuánto me da 125. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Hemos colocado el número 3. La misma forma va a tener, sí, se coloca el 3 como índice en la raíz. Ahí está, estamos reemplazando. Y tenemos que la respuesta será 5, porque la raíz cúbica de 125 es 5. Veamos el siguiente ejercicio en la número 5. Me dicen, escribe verdad o falsedad según corresponda. Acá siempre hay ciertos errores de impresión. Esto está mal. Esta S no puede ir acá. La S va a este ladito. Ya nunca se separa, recuerda, porque son sílabas. Eso sí es erróneo. No vaya a pensar que uno quiere dejarlo por dejarlo. Si está en ti corregirlo, bienvenido sea. Cada tipo de falta ortográfica viene de impresión. No lo hacemos adrede. Viene de impresión, pero yo sé que tú lo vas a corregir. ¿Sí? Continuamos entonces. Veamos entonces. La primera premisa me dice raíz cúbica de 64 es 9. A ver, 9 por 9 por 9 me da 64. No, no. Entonces ahí es falso. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 64? La raíz cúbica de 64 es 4. ¿Y por qué? Porque 4 al cubo es igual a 64. O sea, 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. A ver, raíz cuadrada de 225 es 15. Sí, sí lo es. La tabla del 15. Justamente el día de ayer te decía que tenías que dominar ya las tablas. Sí, la tabla del 15 es una de ellas. ¿Por qué? Porque 15 por 15 es 225. Y la raíz cuadrada de 100 es 25. A ver, 25 por 25 me da 100. No, no. 25 por 25 me da 625, por lo que es falso. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? La raíz cuadrada de 100 es 10. Porque 10 al cuadrado me resulta 100. Entonces, ahí estamos colocando la justificación de por qué es falso. ¿Lo tienes que copiar? Sí, es bueno para que sepas cuál es la verdadera raíz que te está pidiendo tu ejercicio. Veamos la número 6. La número 6 me dice que voy a hallar 1, 2, 3, 4 raíces. Raíz cúbica de 8, raíz novena de 1, que ya lo hemos visto. Raíz cuadrada de 100 también lo acabamos de ver. Y la raíz cuadrada de 144. De repente, por el 144 ya estás sacando tu cabecita. ¿Cuánto sale, no? Raíz cúbica de 8, la acabamos de ver hace un instante, es 2. La raíz novena de 1 es 1. Siempre me va a dar 1. Raíz cuadrada de 100, lo hemos visto aquí, ¿no? La raíz cuadrada de 100 en el número 5, aquí lo tienes, es 10. Y la raíz cuadrada de 144. Si la raíz cuadrada de 100 es 10, la raíz cuadrada de 121 es 11, significa que, y te das cuenta que está creciendo, la raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Por qué 12 por 12 es 144? ¿Ya? Aquí han bajado ya los signos. En este caso tenemos multiplicaciones que están en un paréntesis. Están en un paréntesis, por eso que yo lo voy a colocar como llavecita, que todo eso está agrupado, porque está en un paréntesis. Y luego está sumado este resultado de un paréntesis con el 12. Entonces, como tenemos la multiplicación, multiplicamos 2 por 1 es 2, y 2 por 10 es 20. Bajamos el más 12, porque es lo que me piden al final que le agregue a ese paréntesis. 20 más 12 me da 32. Ahí tenemos una operación combinada, sí, es combinada, utilizando raíces. ¿Ya? Utilizando raíces. La respuesta es 32. Primero, ¿qué hice? Saqué la raíz de cada uno de los mencionados. Segundo, agrupé, porque según lo que me indica el paréntesis, tengo que agrupar. Tercero, he colocado la respuesta de dicho paréntesis, y le he agregado, en este caso le agregué el 12, porque me dice que tengo que agregar la raíz cuadrada de 144. Por último, de izquierda a derecha se desarrolló sumas y restas, que me da de resultado 32. Ejercicio número 7 y 8 tienen la misma forma, o sea, va a ser sencillo poder trabajar. Sacamos la raíz de cada uno de los mencionados. Una vez que saque la raíz, coloca los signos. Primero, sácale la raíz. Es una sugerencia que siempre doy en cada ejercicio que trabajo, porque a veces suelen pasar, ¿no? Cuando ya hay más una cantidad más de operaciones, entonces ahí sucede el problema. Ahorita no porque hay puras raíces, pero va a haber un momento en que hay un tema de operaciones combinadas, donde va a haber suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ahí se te va a hacer complicado. Entonces, de sugerencia, empieza siempre, aquí en este caso, por las raíces halladas. Raíz de cuadrada de 64, 8. Raíz quinta de 32 es 2. Recuerda que ya cuando tengamos raíz quinta, el número más chiquito, ¿ya? Es 2. Lo compruebas. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, y por 2, 32. Entonces, sí, es cierto que la raíz quinta de 32 es 2. Raíz séptima de 1, ya hemos dicho que siempre será 1, claro que sí. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Va a bajar con su signo porque está afuera. En el interior de este paréntesis también hay multiplicaciones, lo que me indica que voy a agrupar. Este 8 por 2 es 16, y 16 por 1 siempre será 16. Bajamos el más 10, 16 más 10 me da 26. Y esta es la respuesta obtenida al ejercicio 7. ¿De la misma manera voy a trabajar el 8? Sí, de la misma manera. Tengo que hallar cada raíz. Voy a hallar cada raíz. Raíz séptima de 1, 1. Raíz cuadrada de 64, 8. Raíz cuadrada de 16, raíz cuarta de 16. ¿Qué hago, mis? ¿Qué hago? Números chiquititos. El 1, no. El 2. A ver, tengo aquí. Cuarta, por eso coloco 4 dedos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Ah, entonces sí. Sí es 2. Aquí tenemos. Y raíz cuadrada de 81 es 9, ¿no? Bajamos con su signo que tiene el menos. Sería menos 9. No es que raíz cuadrada de 81 es menos 9. No, todavía no estamos en esta parte que vamos a mencionar cuando será positivo y negativo. Estoy bajándole con el signo de unión. En este caso aquí el signo es negativo menos que me indica una resta. Está bajando ese menos. Bajamos los signos de multiplicación que está dentro de mi paréntesis, por lo que voy a agrupar. Nuevamente tengo ahí 1 por 8 es 8 y 8 por 2, 16. Menos 9 porque es lo que tiene que bajar con su signo que está indicando una resta. 16 menos 9 es 7. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 8. 7 y 8 han trabajado de la misma manera, muy, muy parecido. Veamos ahora 9. La número 9 también hay 4 raíces que encontrar, pero aquí ya tenemos dos paréntesis que van a indicarme que tengo que agrupar. Tenemos aquí la raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 16, raíz cúbica de 8, raíz cuadrada de 169. Ya te cambiamos el número. Ahí 169, ¿qué hago? Recuerda que en el 144 te quedas en el 12. Ya siempre tienes que ir relacionando tu cabecita, tienes que ir relacionando cantidades. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 me da 16. Raíz cúbica de 8, ya lo hemos venido manejando, ya tienes que acordar, la raíz cúbica de 8 es 2. Y por último, la raíz cuadrada de 169. Si la raíz cuadrada de 144 es 12, probemos entonces con el número que sigue, porque me da 169. A ver, 13 por 13, si te sabes la tabla de 13, sabes que es cierto. Pero si no, ya tienes que ir familiarizándote con esta tabla porque vas a verlo en raíz, ¿ya? Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 169 es 3. Bajamos los signos por, menos y por. Mis, pero no has puesto los paréntesis, ¿no? En este caso yo estoy solamente colocando las llavecitas para que sepas que eso conforma el paréntesis, ¿no? Da la casualidad, da la casualidad que esta agrupación también tiene que ver mucho con la jerarquía. O sea, sin querer, si yo no he colocado los paréntesis, solamente veo ahí multiplicación y resta, sin querer ha coincidido. Pero es que en sí van los paréntesis, ¿ya? Por eso que he colocado ahí las llaves de agrupación. Tenemos ahí 2 por 4 me da 8, menos, tengo que bajar ese signo, 2 por 13, 26. Ahora, ¿qué hago? Signos diferentes. Recuerda que a 8 tú no le puedes quitar 26. Entonces, al revés, ¿no? 26 menos 8, sí puedo. 26 menos 8 es 18. Pero, ¿qué voy a hacer? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Sería menos 18. Porque el 26 es el mayor y 26 tiene signo negativo. ¿Ok? Veamos el ejercicio número 10. En el ejercicio 10 tenemos raíz cuadrada de 81, raíz sexta de 1, raíz cúbica. Aquí hay que corregir, ¿ya? Creo, me parece que tu texto había traído otro numerito. Vamos a ver, comprobamos. En la número 10 y raíz cuarta de 16. A ver, veamos, veamos. Sí, aquí tienes que corregir, ya lo he corregido. En la número 10, la raíz aquí es cúbica. Coloca un 3. Coloca un 3 aquí, no es 4. Aquí ha aparecido 4 en tu texto. Colócale el 3. Raíz cuadrada de 81, 9. Raíz sexta de 1, 1. Raíz cúbica de 64. Ya hemos visto la raíz cúbica, que tenemos que enfocarnos en números pequeñitos, ¿sí? Raíz cúbica es 64. ¿El 2? No, porque todavía 2 por 2 por 2 me da 8. 3 raíz cúbica. Vamos a ver. Cuando ponemos el 3 será 3 por 3, 9 por 3, 27. Falta 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces, si cumple raíz cúbica, ¿tres veces se multiplicó a qué número? Al 4. Entonces, aquí tenemos 4. Y raíz cuadrada, no, raíz cuarta de 16 es 2. Uy, aquí hay que corregir, ya. Aquí es 2. Ya se estaba pasando nuevamente el 4. Listo. Aquí, ahora sí. Ya se estaba pasando, disculpen ustedes, el 4, ¿no? Entonces, aquí tenemos que bajar ahora los signos. Por, más, por. Recuerda que tenemos paréntesis, respetamos nuestro paréntesis, ¿no? Vamos a respetar el paréntesis que me indica que primero voy a desarrollar esa operación. Sería 9 por 1 me da 9, más 4 por 2 es 8. Entonces, 9 más 8, 17. Hemos resuelto el ejercicio número 10. Primero, ¿qué hicimos? Hemos sacado cada una de las raíces, ¿no? Luego, hemos trabajado según el signo de agrupación. Siguiente, hemos realizado la operación final, que vendría a ser, en este caso, una suma para obtener el resultado 17. Continuamos, entonces, en el número 11 y 12, y son los últimos ejercicios de nuestro texto. En el número 11, tenemos muy parecido el ejercicio anterior, ¿no? Sacamos las raíces de cada una de ellas, son 4. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 100, 10. Y raíz cuadrada de 4, 2. Felizmente, aquí fueron raíces cuadradas, o sea, rapidito de hallar. Bajamos los signos. Ya están los signos, más por más. Ahora, veamos signos de agrupación. Tenemos el primer paréntesis, que vendría a ser 4 más 5, y el segundo paréntesis sería 10 más 2. O sea, ahí está, de esta forma. Yo lo estoy colocando como llaves, vuelvo a repetir, porque son paréntesis. Luego tenemos aquí, 4 más 5 es 9, y 10 más 2 es 12, o sea, por 12. Resolvemos esta multiplicación, porque es lo último que tenemos que hallar. Es el signo que está uniendo estos dos paréntesis, 9 por 12, 108. Hemos desarrollado el ejercicio número 11. Recuerda siempre, respeta tus signos de agrupación, respeta el orden en que se presentan, porque a veces salteamos, pensamos que, ¡ah, ya, primero hacemos la multiplicación! No, estaría mal, respetamos los signos, según la jerarquía de una operación combinada. Número 12 y último, me piden calcular M más la raíz cúbica de 8. Vamos a sacar cada raíz, tenemos ahí, incluso quien es más hábil en las matemáticas y ya se dio cuenta de algo, puede hacerlo, ¿no? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Qué tenemos arriba? Multiplicación. ¿Y qué tenemos? El numerito de abajo lo divide, ¿cierto? Y hemos visto nosotros en magnitudes inversamente proporcionales, igual hemos visto en fracciones, que cuando un numerito está arriba y ese mismo numerito se repite abajo, ¿qué pasa con él? Se va, ¿cierto? Así, ¡shhh! Se va. ¿Qué es arriba y abajo también? ¿Lo viste? La raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que yo agarre aquí simplemente y diga, ellos dos son iguales, se van. Porque aquí hay multiplicación. Si hubiese un signo más o menos, ¡no! Pero voy a trabajar paulatinamente, o sea, despacito. ¿Ya? Vamos a sacarlo y te vas a dar cuenta que llega lo mismo. Mira, raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 8, perdón, de 64, de la emoción, mire, he acabado la respuesta. Raíz cuadrada de 64 es 8. Entre ellos dos hay multiplicación. Todo sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? Hay el 2 arriba y el 2 abajo. ¿Qué van a hacer? Se van. Lo mismo hubiese sido ahí, ¿no? Para evitarnos este paso, hubiésemos hecho que se iba a las raíces 4 de arriba, perdón, raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 abajo. Se iba y me quedaba la raíz de 64, que es 8. Entonces, la respuesta aquí es 8. Me pide calcular m más la raíz cúbica de 8. M ya hemos sacado que vale 8. Raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, 8 más 2 es 10. Vamos a ir a la respuesta del ejercicio 10. Es sencillo, muchachos, niños, alumnos, mis pequeños. Es muy sencillo este tema. Solo tenemos que dominar, uno, la multiplicación. Dos, seguir los criterios que hemos venido trabajando, de operaciones combinadas, en donde estamos trabajando en las jerarquías. Ya hoy día se ha aprendido a radicación. La radicación es la operación inversa a la potenciación, que me va a indicar que voy a hallar la base, la base de mi potencia, ¿sí? Tienes una tareita, sí, acá está la tareita. La primera parte es completar. No te la voy a marcar porque tú lo tienes que hacer, si no, yo estaría donde la respuesta. En la segunda vas a hallar cada raíz, respetas el signo que se encuentra ahí, y tu respuesta te tiene que salir menos uno. En la número tres, de la misma manera, la respuesta te va a salir en la letra C, en el número seis. En la pregunta cuatro, también sacas ahí cada raíz, y la respuesta va a ser catorce. Por último, la número cinco, vas a trabajar cada raíz, y vas a respetar el paréntesis, respeta el paréntesis, la respuesta ahí obtenida va a ser diez. Aquí también hay una corrección, si no me equivoco, va a ser aquí, donde dice raíz, tienes raíz cuarta, si no me equivoco. Vamos a ver acá mi texto, sí, tienes raíz cuarta de sesenta y cuatro. No, borra ese cuatro no, y vas a colocar aquí está el número tres, si no, no te va a salir. Los niños que ven hasta el final, cada indicación, escuchan cada indicación mía, no tienen ningún problema de trabajo, pero aquellos que estamos solamente pasando y copiando lo que es el procedimiento y se acabó, no vas a aprender. Recuerda que eso aprendes practicando y siguiendo cada indicación que se te da. Muy bien, mis queridas niñas, este ha sido un gusto poder trabajar contigo de la misma manera como todos los días te vengo diciendo, cualquier tipo de duda, no tengas ningún problema en hacerlo. Si es que yo no te contesto en el acto, en ese momento, quizás estoy por ahí ocupadita, pero en el transcurso del día, a unos cuantos minutos, voy a poder responder, vamos a poder trabajar conjuntamente. Si te es muy, muy complicado, muy complicado, aunque lo dudo porque sé que eres un niño, una niña muy hábil, que vas a poder trabajar fácilmente este tema, me haces una llamada. Incluso he atendido muchas veces las videollamadas que suelen hacer para aclarar ciertas dudas, algunos problemas complicados que puedas encontrar, ya sea en tu texto o en tu ficha. No te olvides que siempre estamos para poder apoyarnos. Que tengas una linda mañana, copia tu teoría, copia tu teoría, no te olvides, pegas tu ficha hoy. No hay global porque estamos en semana de evaluaciones. La tarea que está aquí en el texto tiene procedimiento, no es que me la vas a aplaudar con las claves y nada más, porque si no, no estaría mal. Que tengas un lindo día, bendiciones para todos. Chao, chao.